En lo referente a la alimentación, hay muchas discrepancias y hay muchas escuelas. La que más aceptado es la escuela universajona, en la cual se le brinda un aporte calórico-proteínico a la gestante, obviamente superior a la que no está gestando, y este va a ser en la medida de la edad gestacional en que se encuentra. No va a ser lo mismo la alimentación de un paciente que se encuentra dentro de las primeras 12 semanas, y entre las 12 y 24 semanas, de las 24 hasta las 37 semanas. A veces el médico no tiene mucha experiencia en esto, o si la tiene, requiere también el aporte de un nutricionista o una nutricionista para así complementar en lo absoluto cualquier desbalance que se pudiera producir. Sobre todo en pacientes que tienen diabetes gestacional, trastorno metabólico de la glucosa, diabéticas, pacientes pre-infestantes, diabéticas que están infestando, que son indefendientes. Ese grupo de pacientes es necesario tener muchos cuidados, ¿no? Y nos valemos del nutricionista o del licenciado de nutrición. En cuanto a las relaciones sexuales, reincido, ¿no? El estar gestando no es estar enferma. La gestación no es una enfermedad, es una consecuencia de la presentación del paciente, la cual es apuntado el hombre y la mujer, los gametos que se han interactuado, se va a formar un nuevo ser dentro del órgano genital femenino, y este se va a ir desarrollando progresivamente. Entonces, no es factible pensar, estoy gestando a la cama. No. Dependiendo, porque si la gestante está con un problema médico muy comprometedor, su estado de gestacional, pues se evitará la relaciones sexuales. Pero no, en la medida normal, el 90% de la gestante puede entender sus relaciones sexuales. Sin ningún problema. Y en cuanto a los ejercicios físicos, ¿no? Siempre lo he manifestado. La gestante no puede tener un estado de inamovilidad en la casa, sentarse de todo el alcance, no. Pero es sentirse una mujer como cualquier mujer. Simplemente la diferencia, o la gran diferencia, es que debe tener sus cuidados, acudir a sus controles prenatales, y les aseguro que no va a haber ningún problema si realiza ejercicios adecuados para su edad gestacional. Eso es importante. Gracias. 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 Gracias.